Hola caballistas, soy Essina, es Amando Caballos y hoy os traigo un aviso de que estoy preparando un vídeo para desear el feliz año nuevo aunque llegue tarde, este solo es un vídeo de aviso, que estoy intentando hacer un vídeo planeando desear el año nuevo a todos, deseándolos de parte de todo Mundo Caballos ya sé que Mundo Caballos está compuesto de una gran familia de caballos incluidas mis niñas, Venus, Ankara, Pelilla no está con nosotros una triste noticia, pero bueno, me quedan ellas y todas mis leches, que es una pequeña parte por ahí detrás, más los que tengo a los lados, más los peloches como los que tengo aquí, como los que tengo por ahí, más otros caballos que tengo, los del baúl, están por ahí así que tengo que estar preparando un gran vídeo para que todo Mundo Caballos os desea un feliz año nuevo el vídeo de mi leches creo que lo tengo aquí en la cámara no estoy segura porque creo que nada funciona muy bien y no sé si quedó grabado o no aún lo tengo que poner aquí en el ordenador recién regresé ahora mismo, que estoy grabando este vídeo recé ayer del campo y recé tarde noche y bueno, con lo oscuro, sin luz en el cuarto, pues no puedo hacer mucha cosa más que componer todos mis leches, que apenas las ciegas puedo componer pero creo que me quedan bien, a pesar de la oscuridad ya se hizo tarde gente que luego ya me duché después de comprar los leches mi ordenador creo que vi vio nimes me puse al día con sol monji, desde el puño luego vi The Walking Dead que también tenía que ponerme al día, llevaba unas cuantas las pinturas atrasadas y eso es lo que hice básicamente ayer noche luego me fui a la cama porque ya me he pegado el sueño ay un sueño atrasado y bueno, ya me levanté fui a casar el Pokémon ya estoy recientemente haciendo todos los vídeos y tengo que pasar todo lo de la cámara que es el ordenador a mi ya son las 3 y media de la tarde fíjate a tiempo no cundes y bueno tengo que ir haciendo las cositas poco a poco a mi ritmo a ver si me da tiempo mañana ya vuelvo a trabajo así que el tiempo ya está bien más corto pero bueno poco a poco creo que voy haciendo las cosas a listas y bueno estos son pequeños besos de lo que estoy preparando para el canal y espero que os guste lo que voy a hacer voy a intentar currármelo y hacer lo mejor posible el de mi lech sí que lo estaba muy currado pero bueno voy a ponerlo si acaso ya sea aparte como un aparte de felicitación de los lech o intentaré currármelo un poco más según una idea que tengo según la puedo hacer o no y me me quedo y luego ya los peluches los My Little Pony los caballos sí todo eso es y bueno eso es todo caballistas creo que esto es todo el video que quería daros como siempre daros las gracias por el apoyo que me da dale like comentarios suscribiros al canal si no estáis eso siempre sabéis que me ayudó muchísimo y no hay video que nos ha interrumpido mmmm son muy perricos si y también y la tete también quiere salir al video y y su saluda ya su y ya y el niño mi madre y mami que ya está mejor está sano gracias a Dios sinceramente prefiero que él esté así que me haya tocado la lotería porque después del mal que nos hizo pasar estando enfermo en fin ya está bien y estoy aquí dando guerra y no olvides suscribirse al canal darle like déjalo en un comentario y nos veremos próximamente con más videos aquí en mi canal bye Janine